Últimamente se me ha dado por ir al parque y pensar cosas. Bueno, no es últimamente. La verdad es algo que, un hábito que tengo desde hace algunos años, solo que ahora está tomando una forma bastante placentera, diría yo, porque disfruto mucho sentarme, respirar, leer, escribir, y bueno, todo esto que ya te he contado en otros episodios. El caso es que fui y nuevamente exploré algunas ideas que llegaron a mí. Te digo, pueden ser porque leí algo, porque escribí algo, porque simplemente en este ejercicio, pum, llegan esas cosas, o más bien las recuerdo, ¿no? Porque seguramente ya estaban en mí. Porque también creo que tú no vas a pensar algo y no va a llegar a ti algo que no seas capaz de recibir o de entender. Y pensaba mucho en los veintes, bueno, estos famosos veintes que te caen, como coloquialmente se dice, o estas pequeñas revelaciones o despertares que a veces tienes en la vida. Yo no creo que sean cosas que descubras, sino que son cosas que recuerdas o que activas en ti, que ya están en ti. Es como... Bueno, esto me lleva a pensar esta cuestión que tiene la epigenética, en la que se dice que, bueno, y sobre esto va todo el episodio, que tú llegas a este planeta con, obviamente, un código, un ADN. Y en ese código, en ese ADN, en esa programación que tú ya traes por default, que te tocó, digámoslo así, pues ya traes como las enfermedades que probablemente vas a desarrollar. Y la epigenética un poco dice eso, bueno, ve a investigar igual, o sea, tampoco me creas tanto. Esto es lo que yo sé, o hasta dónde yo me quedé cuando estaba conociendo esto, pero dice que tú ya traes inscrita como esas enfermedades que puedes desarrollar. No quiere decir que vayas a desarrollar. Puedes desarrollar si las detonas, si las activas. Entonces, desde esta perspectiva, un tanto simplista, mía, que interpreto de la epigenética, es algo así como, esas cosas ya están en ti, y tú vas a elegir activarlas o no. Y eliges activarlas o no, pues con tus decisiones, ¿no? Y estas decisiones tienen que ver con qué comes, qué haces con tu cuerpo, o cómo controlas o manejas el estrés, o, en fin, una serie de cosas que tienen que ver sí o sí con tus decisiones que tomas en la situación en la que te encuentras, o en la situación que te tocó vivir. No quiero decir que porque naciste en un determinado lugar seas más propenso a desarrollar algo o activar tus propias enfermedades. Puede que sí, pero al final de cuentas hay un punto en el que tú eliges qué hacer con aquello que te tocó. Y sobre eso va, un poco. Sobre todo va esta reflexión en torno a la idea de que el mapa no es el territorio. Y esto de la epigenética y esto de los pensamientos que pueden o no existir a ti, existir en ti, o que de pronto surgen como grandes descubrimientos y que yo digo que ya son cosas en ti que solo activas. Bueno, todas esas cosas, tu personalidad e incluso hasta tu signo zodiacal y otra serie de parámetros psicológicos o tu tipo de enneagrama. En fin, todo eso es un mapa. Todo eso es el mapa. Y eso no es el territorio. El mapa no es el territorio. Yo te puedo dar un mapa de la Ciudad de México y no por tener el mapa en tus manos, tú tengas en tus manos a la Ciudad de México. No porque tengas el mapa en tus manos, tú puedas recorrer a diestra y siniestra la Ciudad de México. Es muy probable que tengas en tus manos un mapa digital en una aplicación e inclusive poder recorrerla con esta modalidad de bajar o ver las calles y demás, inclusive hacer eso y no estar recorriendo el territorio. Tú puedes incluso estar en el mismo territorio y no recorrer todo el territorio. ¿A qué voy con todo esto? A que estaba experimentando de cierta forma una crisis porque me he expuesto a a ¿cómo decirlo? A perspectivas más esotéricas. He estado más abierto a escuchar lo que dice la astrología, a lo que dice el tarot, a lo que dicen los oráculos, a lo que dicen como estas perspectivas más esotéricas, ¿no? que tienen unas razones muy diferentes de explicar la humanidad de lo que lo hace como la ciencia o sí, o algunas como perspectivas psicológicas, por ponerlo en términos simples. y la crisis venía un poco que detecté en esta pausa reflexiva fue que tanto en esas perspectivas como en cualquier otra psicológica, llámese así, pasa mucho o me pasa por lo menos a mí que creo que ese mapa es el territorio y esto significa que creo que esas cosas son verdad por ponerlo en términos simples y a la vez con esto no quiero decir que no sean verdad sino lo que estoy diciendo el mapa no es el territorio y entonces para bajarme de esta angustia o de esta como mala perspectiva o mal acercamiento a estas herramientas que lo son pues llegó esto a mí de reconocer que todo eso es un mapa y eso también tiene que ver o bueno o en tu mapa están esas cosas que otra persona puede sentir de ti en una lectura de tarot o en un oráculo o en un o en una carta astral o en un diagnóstico psicológico en fin todo eso es el mapa pero también en el mapa está el lugar donde tú naciste el lugar donde creciste los papás que te tocaron los familiares en fin todo el contexto y las circunstancias en las que tú te desarrollaste es un mapa todo lo que pueda hablar de ti o que te pueda decir algo de ti es un mapa no es un territorio el territorio es algo que que te toca descubrir que te toca experimentar que experimentas que vives que palpas que sientes y ese territorio naturalmente no lo abarcas todo así como tú pudiendo estar en la ciudad de México no abarcas toda la ciudad de México sino que estás en un punto muy concreto del cual te puedes mover hacia otro lugar así como tú puedes percibir eso o experimentar eso en una ciudad o en cualquier lugar en el que solamente habitas ese espacio en el que ahora estás no habitas todo toda la ciudad todo el pueblo todo el territorio sino que un solo lugar en esa misma dimensión y perspectiva tú de todo el territorio de todo el mapa perdón que existe de tu propia historia solamente habitas en este momento una sola cosa o una sola cualidad o una sola experiencia voy a tratar de explicarme esto en este momento digamos que en tu mapa tienes una herida de rechazo pero puede que en este momento tú estés en un concierto y a ti te gustan mucho los conciertos y te gusta mucho bailar en ese preciso instante tú aunque tú en tu mapa esté la herida del rechazo tú lo que estás experimentando es el disfrute y el goceo del concierto y del baile entonces aunque en el mapa esté tu herida lo que tú estás experimentando de tu territorio es el gozo y el placer de bailar y cantar en ese concierto no sé espero estarme explicando y ¿a dónde voy con todo esto? no lo sé pero intento descubrirlo mientras lo estoy hablando creo que el punto a lo que voy esencialmente es que que en este mapa o que este mapa más bien ha de servir como eso un mapa un mapa que muestra un panorama que me dice desde una cierta perspectiva desde sí desde la perspectiva que yo alcanzo a comprender que el territorio se distribuye así solo ponte a pensar que el mapa que ahorita tenemos de la ciudad de México es algo que alguien vos quejó y que alguien dice que así es el mapa pero seguramente en este momento tal vez haya una calle nueva haya una casa nueva haya una nueva estación del metro que no esté registrada en el mapa y entonces ese mapa digamos está siendo obsoleto o en todo caso los mapas nunca van a representar la totalidad del terreno siempre se van a quedar en una parcialidad o en una limitante y esa es su naturaleza brindar una perspectiva parcial del territorio por eso el mapa nunca va a ser el territorio porque el territorio siempre va a mostrar o presentar una experiencia distinta entonces aunque tu mapa diga que como en mi caso eres Tauro tienes una herida de rechazo naciste en este pueblo tienes un temperamento ya no me acuerdo se me había dicho como melancólico y en algún punto de mi vida me habían dicho que tenía como Asperger bueno aunque todo mi mapa diga todo ese cúmulo de cosas y que me muestren más o menos cómo está el territorio de mi vida el territorio al final de cuentas es tu vida el mapa termina siendo eso una forma de ubicarme dentro de mi propio espacio llamado vida pero conforme pasan los días las semanas los meses y los años ese mapa ese territorio va evolucionando y yo en ese territorio por mis propias decisiones experiencias y cosas que han pasado en mí puede que haya elegido abrir brechas en otro lugar puede que esas brechas ya no estén en el mapa o se vayan después registrando en el mapa o yo las vaya pintando en el propio mapa y decir mira encontré una nueva ruta para conocerme que llegó a mí este año el tema de la sombra verme a mí o conocerme a mí a través de la sombra era algo que no estaba en mi mapa y que yo elegí registrarlo y que no descubrí viendo mi mapa o siguiéndolo al pie de la letra sino que vi el mapa exploré todas las posibilidades y es como decir mira este lugar y este lugar parece que están cerca ¿qué tal si abro una brecha de aquí a aquí para ver qué pasa y así fue ¿no? veo mi mapa veo que tengo esto esto y aquello que he conocido o que he reconocido más bien en mí y entonces abro una otra brecha y accedo a otra parte de mí y entonces mi territorio me está mostrando algo nuevo algo distinto a lo del mapa y lo voy registrando y entonces lo que trato de decir es que cualquier cosa que tú te encuentres allá que hable de ti y que sientas que resuena contigo es algo que está en tu mapa es el mapa no es el territorio el mapa habla de tu territorio el mapa habla de ti claramente eso es digámoslo así verdad eso es cierto no hay nada en tu mapa que no sea que no sea real si si tú si tú lo crees si hay algo que esté en tu mapa y que no pertenezca a ti o sea se me hace difícil que haya cosas en tu mapa que no te pertenezcan porque la esencia del mapa es hablar y poner cosas que hablan de ti y que te identifican y que te construyen o te sí te te moldean te hacen ser quien eres pero el mapa está puesto ahí para que tú accedas al territorio yo tengo el mapa de la Ciudad de México y para mí eso puede ser dos cosas una bueno pueden ser varias pero voy a decir una para mí ver el mapa de la Ciudad de México me permite reconocer a qué lugares puedo ir dónde puedo acceder qué cosas no he explorado qué cosas están inhabitadas y tomar ciertas rutas no puedo tomar la ruta de insurgentes la ruta de periférico la ruta de viaducto no sé hay diferentes rutas por las que puedo llegar a un determinado lugar y en tu vida pasa lo mismo en tu mapa hay diferentes rutas para llegar a un lugar que tú quieras o puedes ir por una ruta para llegar a un nuevo lugar o para explorar un territorio desconocido en tu mapa puede existir la ruta de la terapia para conocerte la ruta de la meditación la ruta de la astrología la ruta de la ciencia la ruta de la neurociencia la ruta de los psicodélicos no sé existen pueden existir diferentes rutas en tu mapa para acceder a ti pero tu mapa no es el territorio quien va a ir a esos lugares y quien va a tocar y palpar su propia realidad eres tú tú eres el que está en el territorio el territorio es tuyo y que tú elijas acceder a ti a través de una ruta es tu elección y que tú elijas explorar nuevas nuevas cosas de tu territorio es parte de ti pero aquí el punto es que utilices el mapa como lo que es un mapa una guía que te puede aproximar hacia esos lugares hacia esos sitios que te dan curiosidad de ti que tal vez no has explorado o que quieras como reconocer más o definir más tal vez en algún lugar de tu mapa quieras construir una casa tal vez ahí te gusta permanecer tal vez te dé curiosidad de explorar otro lugar que nunca has tocado y te den ganas de ir ahí y vas ahí a través de la terapia o vas ahí a través de un psicodélico no lo sé punto es que tu mapa te habla de ti pero tu mapa no es el territorio ni tu mapa es toda la verdad hay verdad en ti ahí porque habla de ti pero no es la verdad la verdad de ti está en el territorio y en el recorrido que tú haces dentro de él y ese recorrido se hace con las decisiones que tomas tú eliges ir al norte o al sur al este o al oeste tú eliges ir a lo conocido o a lo desconocido tú eliges quedarte en algún lugar o ser un explorador constante de todo ese mapa en fin espero que alguna idea haya quedado en ti espero que haya no sé como dejándote algo con esta reflexión porque sé que no que no estoy llegando a un punto concreto más que el de reconocer que tu mapa no es el territorio y que lo que esperaba yo al hacer o al meditar en esto es simplemente un ejercicio personal de decirme a mí que el mapa no es el territorio y que todo lo que habla de mí allá afuera es una oportunidad un camino una vía que yo puedo tomar para acceder a mí no para definirme sino para acceder a mí y reconocerme e incluso llegar a ese lugar e identificar si eso resuena o no conmigo si eso lo quiero o no en mí o para mí porque al final de cuentas te digo el que elige recorrer el territorio eres tú y el territorio es tu vida y lo que pasa con él o lo que ves de él es tu decisión y nada solo eso te mando un abrazo te deseo todo el amor y todo lo mejor y nada nos vemos pronto lo que ves de él